Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos Y en el momento del tiempo aquel, no corra más Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos Después de amar, y mucho abrigo Y más que todo, después de todo De darte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansado Date mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo que nos amemos De nada, seguir muy juntos en la misma senda Y continuar después de amar al amanecer Al amanecer Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos Después de amar, y mucho abrigo Y más que todo, después de todo De darte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansado Darte a ti mi paz Darte a mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo de madrugada si estás cansado Yo te propongo de madrugada si estás cansado Yo te propongo no hablar de nada Yo te propongo Yo te propongo no Gracias por ver el video.